Para todos ustedes, donde quiera que nos vean, en el lugar que estén, nosotros les vamos a ofrecer nuestro periódico digital para que puedan contar lo que no dejan contar en muchas redes sociales. Ya saben ustedes que hay redes sociales, YouTube, incluso WhatsApp, Facebook, Twitter, todas las redes sociales están, digamos que, censurando un sinfín de contenido, a veces de forma ridícula. A veces de forma ridícula. Están esas redes sociales con la agenda 2030. Y cada vez que alguien emite una opinión o aporta imágenes o sonido que va contra lo que dice la agenda 2030, las redes sociales simplemente lo censuran, se lo cargan y en algunos casos las retiran hasta la cuenta. Bien. Lo que quieren decir, lo que quieren decir, que no les dejen decir en las redes sociales, nosotros se los vamos a publicar aquí, interno. Pero interno. De modo que al correo que figura a pie de página en este periódico digital o a través del WhatsApp que utilizamos en nuestro canal de YouTube, pueden mandar lo que estimen oportuno, que se los vamos a publicar aquí, porque estamos hartos de la censura de estos que llevan el pin de la agenda 2030 que están destruyendo el mundo occidental tal y como lo conocemos. De modo que, si quieren, utilicen esa vía que nosotros lo vamos a permitir.